Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda para un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quise la mudarme con todas por una mansión, mi tío que me case te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Titi me pregunto si tengo�os. Titi me pregunto si tengo Yeah, no hay poda. Titi me pregunto si tengo�os. Tivi me pregunto si tengo kok, 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 kok. Pero ven acá, muchachi, para que tú quieras tanta novia. Me la puede llevar a toda para mí, Sibif, un V.I.P. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya les metí en un VIP Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte, oye que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse crédito Ya me aburrí y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así No quiero ser así No, 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 no Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas vergüenza Que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas, diablo Que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el asambleo pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby déjame entrar, dale quítame el lock Yo me lo pasaría contigo, ay, yo me lo pasaría contigo Te da chamaquita, el corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como las olas Tú lo querés, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y beber cora Yeah, yeah, yeah Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos vamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, vamos pa' el mambo o no vamos pa' el mambo Mami, tú vives, pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojando y tú estás mojando y tú estás mojando y estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste y pediste que te beses Yeah Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Hey Todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esas chapas se hablan todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Hey Tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Hey, hey, hey Salí con tu mujer Ya yo me perdono, falta tú Hey, hey, hey Estoy borracho, borracho Hey, 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 hey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar No le voy a bajar No le voy a bajar Ja, 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 ja Hey, 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 hey Que gozadera Hey, 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 hey Que no se apague Hey, 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 hey Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos Dime, pa' aquí Espera Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame No te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear Y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Por que me quiero echar lo que me puedo Yo sé que no me vas a olvidar Yo me voy a olvidar Porque te hago el amor Dime cómo hacemos Si tú quieres, pero yo a ti también Yo te quiero comer, si puedes hacer Gracias por ver el video